Lunes con música número 45 Hoy voy a tocar un tango Un tango de Tárrega Se le conoce a esta pieza como María Tango Y tiene una peculiaridad Y es que la afinación de la guitarra es distinta A la que conocemos Como la afinación estándar Tenemos la quinta cuerda Afinada en Sol, ¿vale? Hay que bajarla a un tono Y la sexta cuerda igual, afinada en Re También hay que bajarla a un tono ¿Qué le pasa a esta afinación? Se puede tocar el acorde de Su mayor Con la quinta al aire O el acorde de Re mayor Con la sexta da una profundidad especial Y pues un aroma Que es único Para piezas como esta Con la sexta da una profundidad especial 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.